El primer método que vamos a explorar es generar instaladores de la aplicación usando el PhoneGap Build Service. Puede que el modo más simple de generar instaladores para Android, iOS y Windows Phone. El proceso es bastante simple, subimos el proyecto entero al PhoneGap Build Service y este se encarga de construir el instalador. Si no quieres subir el proyecto completo, puedes subir solo el directorio www.w, pero tienes que llevar a cabo una serie de cambios. El primero, mover el archivo config.xml colocándolo dentro de este directorio www.w.w. En segundo lugar, mover el directorio resource colocándolo también dentro del directorio www.w.w. Y en tercer lugar, actualizar la ruta de ese directorio resource dentro del archivo config.xml. Si estás planificando solo publicar la aplicación para Android, no tendrías que hacer nada más. Pero si lo que quieres es generar un instalador para iOS, e incluso también si quieres subir el instalador para Android en la App Store, necesitas tener una cuenta de desarrollador. En la documentación de PhoneGap puedes ver en detalle cómo hacerlo, tanto para usuarios de Mac como para usuarios de Windows. La clave está en la creación de las firmas. Para Android también es muy aconsejable la creación de las claves. Lo hemos visto ya en el curso de Android, pero vamos a repetir. Para empezar, necesitas tener instalado Java en tu ordenador. Por defecto, en Windows se instala en archivo de programas Java.jdk. Y muy importante para que todo funcione bien es configurar el Java Home. Aquí puedes ver cómo hacerlo en sistemas Unix. Y en Windows tienes que indicar en las variables de entorno. Aquí puedes verlo en Windows 10 con la ruta a la instalación. Y a donde vamos a tener que acceder para crear las claves a través de la consola es aquí Tool. En primer lugar, a la consola accede como administrador para que funcione. Pulsando con el botón derecho sobre la consola, al ejecutarla aparece la opción ejecutar como administrador. Y tenemos que ejecutar el comando tal como aparece aquí, menos el dólar del principio. Puedes verlo directamente en esta página. Vamos a copiarlo. Sitúate dentro del directorio donde se encuentra KeyTool, que recuerda que es en Bing. Y aquí ahora podemos pegar el código. Y lo ejecutamos. Ahora te irá pidiendo una serie de información que debes ir escribiendo. Y guárdala ya que vas a necesitarla posteriormente. Para empezar, la contraseña del almacén de claves. Escríbela. Ahora tienes que repetir la clave que acabas de poner. Y te va pidiendo una serie de datos más. Vete escribiendo la información. Y ahora cuando te pregunte, indica si está correcto que sí. Y ahora te pide que escribas una contraseña de clave para las que estás creando ahora. Si quieres utilizar la misma que la del almacén de claves, simplemente pulsa Intro. Pero si vamos al directorio Bing, que fue donde nos lo guardó, aquí puedes ver cómo ha creado nuestra clave. Por razones de seguridad, he utilizado la misma información que aparece aquí. Pero observa cómo el nombre que le ha dado es el que aquí indiquemos. Así que aquí antes de .keyStore, indica el nombre que quieres que aparezca. Y lo mismo con el alias, donde aparece alias name. Puedes indicar aquí el alias que quieres que tenga. Con las claves ya creadas, puedes acceder a Fonegap Will Service. Crea una cuenta si no la tienes y pulsa para crear una nueva aplicación. Antes de nada, pulsa sobre el icono de tu imagen y Edit Account. Y aquí puedes incluir las claves de firma. Estas ya son de otros proyectos que puedes reutilizar. O pulsa en Add aquí. Le das un título y un alias, que recuerda que tienen que ser los mismos que usaste cuando creaste las claves. Y pulsa en Seleccionar Archivo para subirlo. Subes el archivo. Lo he modificado porque no permite que lleve los corchetes que aparecían. Pero, en fin, recuerda que puedes poner el nombre y el alias que quieras. Pero tienes que recordarlos. Aquí indicar los mismos. Y pulsa en Enviar clave. Submit. Y ya tenemos aquí la clave incluida en nuestro almacén. Y ahora para desbloquearla, en la misma ventana en la que estamos, pulsamos sobre el candado amarillo, al lado de la clave que queremos utilizar. Escribimos las claves del certificado de Keystore, que recuerda que en nuestro caso es el mismo, y lo desbloqueamos. Y ahora ya podemos subir nuestra aplicación. Tenemos que hacerlo con un archivo. Sí, pulsamos para buscar el archivo y esperamos a que se suba, lo que varía según el tamaño. Una vez terminada de subir, podemos darle un nombre, una descripción. Podemos pulsar para empezar a construir. Una vez finalizada la construcción, podemos acceder a más información. Y observa como aquí indica que para iOS no tiene la clave y el Publisher ID en el caso de Windows. En el caso de Android, nos lo ha construido de modo correcto, pero como indica aquí no tiene un clave seleccionada. Permite hacerlo, pero podemos pulsar aquí para añadir una Key. Y en este caso aquí tenemos la que está desbloqueada, Keystore Name. Lleva a cabo la reconstrucción de la aplicación con la Key incluida. Y una vez finalizado, observa como ya aquí tienes el enlace para descargar el archivo APK. Se inicia la descarga. Y aquí tenemos los dos archivos APK. El primero como Debug sin las claves y el segundo como Release ya con las claves incluidas.